Toda una polémica se generó a partir de las declaraciones del alcalde de Morales, Hugo Meléndez, sobre la posibilidad que el terreno donde funciona el estadio municipal se construya dentro de poco las modernas instalaciones del Centro de Salud de Morales. Esta mañana se pronunciaron algunos vecinos del distrito a favor de esta propuesta. Hildermio Peso García, profesor y conocedor del tema, dijo que le parecía una buena alternativa porque el actual estadio no tiene las medidas reglamentarias, por lo tanto, no puede aspirar que algún evento oficial de mayor envergadura se realice en dichas instalaciones. Es una buena alternativa, simplemente de que el alcalde actual tuviera que gestionar, tuviera que ver cómo trasladar el estadio a otro lugar porque el estadio de Morales no cumple con las medidas reglamentarias para hacer estadio. Entonces, buscar un terreno adecuado para ello, adecuarlo para que se dé eso porque se empiece el campeonato en marzo de segunda división. Entonces, ahí trasladar la infraestructura, hacer la construcción, lo que es de Centro de Salud. El poblador de Morales dijo que nadie se ha preocupado por el estadio y es hora que tenga un estadio adecuado. Sin embargo, acotó que la autoridad municipal tiene que tomar todas las medidas porque el sector Chupisinha, donde se piensa construir el estadio, tiene problemas de acceso. Tiene ya una trayectoria, tiene antecedentes. Cuando era Edilberto Pérez Carmel, el alcalde no se ha mentido, sacó un préstamo para comprar un terreno para el estadio y nunca compró, no sé qué hizo, terreno como la corrupción es grande, no pasó nada. El alcalde que culminó recientemente no se ha preocupado por el estadio, se ha preocupado solamente por tratar de encontrar los errores de la anterior gestión. Sin embargo, él también tuvo errores en su gestión y pasó desapercibido, porque ya hubo esa idea hace buen tiempo. Señor Idermio, se habla del terreno para el estadio municipal en el sector Chupisinha. Sería lo más correcto, no hay ningún problema. Como digo, adecuar totalmente para que esté en óptimas condiciones para marzo, que no tenga problema esa carretera cuando llueva. De igual manera, tuviera que ver lo que hay dos puentes, el puente Mishquiaco, el puente Chupisinha, tuviera que ver porque esos puentes colapsan cuando hay una buena lluvia. Entonces el agua rebasa porque los dos puentes son antiguamente construidas, son especie de badén, cuando los puentes tienen que ser especie de rompe muelle. Entonces, adecuado de ello, es la borde de una autoridad que definitivamente tuviera que hacer esto. Otra pobladora también se mostró de acuerdo que se construye el centro de salud en el terreno del estadio, pero siempre y cuando haya un terreno para construir el nuevo estadio. Una opción joven, pero siempre y cuando ya tuvieran el terreno para construir nuevamente el estadio. Porque si no tienen donde construir nuevo estadio, prácticamente a los que practican el deporte se estarían dejando en la calle, ¿no? Porque decimos muy bien que practicar deporte es también parte de la vida, ¿no? Y no sería adable que dejarían a las personas que practican el deporte sin un estadio. El señor alcalde ya debe tener un terreno apto para eso, porque de ser así, creo que no es factible que construyan ahí en el centro de salud. Señora, ¿usted cree dónde sería el terreno adecuado para un estadio municipal que reúna las condiciones? Se habla mucho del sector suficiña. Bueno, este, prácticamente ya es un poco aislado de morales, ¿no? Porque mucha gente a veces no cuenta con dinero para irse allá. Este, no tanto sería conveniente porque, este, construir en subciña, ¿no? Porque hay otros que no tienen movilidad. El acceso también. El acceso, claro, el acceso. Pero no todos los vecinos opinaron de la misma manera. Segundo Francisco Lozano Arevalo, Ciudadano Vinculado con el Deporte, dijo que fue una ingrata noticia conocer la idea de construir el nuevo establecimiento de salud en el terreno del estadio. Sobre esto, nosotros hemos tenido una reunión el día de ayer como deportistas, como liga, la liga digital de fútbol de morales. Hemos tenido una reunión y donde que acordamos de citar a todos los entes públicos que morales para poder hacer, pues, fuerza y no dejar que verdaderamente nuestro único estadio podemos ser desalojados. Dijo que no era la primera vez que un alcalde pretende ceder el estadio para levantar una infraestructura pública. Si mal no me recuerdo, creo que ha pasado ya por el señor Peso Carmelo. Desde ahí, más o menos, creo, venía eso, pero no se ha dado. Pero más con fuerza ya ha sido con el señor Pilfo, que también el año pasado, no, la vez pasada ya nosotros hemos puesto ya, pues, digamos, en conocimiento del señor Burgumate en aquel entonces que no le vamos a ceder que ese estadio, pues, sea entregado. Lo que ustedes quieren, ustedes como, usted va a ser como deportista, es que el alcalde converse y llegue a buenos acuerdos o vea que esa es otra posibilidad, otro terreno a la cual se puede ceder al centro de salud de Morales para su nueva construcción. Mira, la verdad, hasta donde, bueno, podemos haber conocido nosotros, que una, un, los jóvenes de esa naturaleza me parece que, digamos, sería muy al centro de nuestro distrito. ¿Por qué no separar de Morales más ahí, sitio ya, de repente, para que ese centro de salud sea adecuado para su construcción? Pues, no, pues, aquí en el estadio, además en el estadio, el único centro de recreación para los deportistas es eso, no tenemos otro. Entonces, este, casualmente, yo doy gracias también a uno de los regidores de la comuna moralista que está poniendo fuerza y eso es valorado para nosotros. ¿De qué regidores estamos hablando en este caso? De señores, este, Alevo, Fernando Alevo, me parece. Que no, tampoco sería de acuerdo con él. No estaría de acuerdo con él, que ese escenario deportivo, pues, vayamos. Hermano mío, si este año nos hacen eso, ¿dónde vamos a practicar deporte? ¿Quedarían nada aquí los campeonatos que están en vigencia, en vivo? De repente vamos a tener que hacer en otro lugar, pero ya es costoso, pues, retirar de Morales más allá.